Alcorro, alcorro a todos, de la playera, de esta gran espalda, vamos a deserrar, de este pequeño gol, vamos a ver, preparamos la acción, de ahí estaba mi charla, de San Capo, que estuvo, vamos a ver si ha de pronunciar un corazón, y también le prostatizaron a Gera, pero vamos a echarle con acción, ahí está, ahí está, ahí mi charro, ahí mi charro, anda sufriendo, anda sufriendo, bueno señoras y señores, ahí está, bueno muchachos, no pudo, y se fue a la dona, por ahí en ese toro llamado la cabra, le faltó agarrar más.